Mierde me diciéndome que me quiere, diciéndome que me ama como un miembro a ti. Quiero que sea muy franca conmigo, que me entregues tu cariño para vivir yo de mí. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solita vivirás. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solita vivirás. Mierde me diciéndome que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solita vivirás. Mierde me diciéndome que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solita vivirás. Mierde me diciéndome que mi amor tú serás, en él solita vivirás. Mierde me diciéndome que mi amor tú serás, en él solita vivirás. Mierde me diciéndome que mi amor tú serás, en él solita vivirás. Mierde me diciéndome que mi amor tú serás, Gracias por ver el video